Me dejaste abrazado de un poste, esperando que nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me locuraste Y a mi noche me fui de la esquina, y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero, una copa y después la boté Junto a mi se arribó un compañero, que el triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina, y a la cita tampoco fue ella ¿Dónde estamos? Te dije tu nombre, dirección y la cara en que vives Un cigarro, me pide aquel hombre, cantinero, o tu boca no sirve Ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando Conversamos, le dije tu nombre, dirección y la cara en que vives Un cigarro, me pide aquel hombre, cantinero, o tu boca no sirve Ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando